La creación de la Liga del Intendente Peronista de Ramal es un paso significativo en el ámbito político territorial de la región. Es buscar la potencia y la capacidad de gestión y la articulación política del desarrollo integral de la región. Por ahí lo decía el otro día un compañero y un amigo decía que teníamos el corredor bioceánico acá, en lo que también teníamos que poner en marcha, digamos, con los compañeros también para que eso pueda salir adelante. No solo queremos estar dirigiendo política y alimentativamente a nuestros pueblos, sino no solamente ser bomberos, porque en las circunstancias así tenemos problemas cotidianos, sino también sentar las bases. El día de mañana a nosotros u otros que les toque gobernando en estas localidades puedan encontrar ya bases pensando en un futuro a resolver problemas que no son estructurales de la región. El diálogo es importante para todos, llamar a la unidad, al trabajo en conjunto, en que hoy la provincia lo necesita también. Tenemos un país también que necesita de nuestra función para que localidades como el Talao, Chuto, Caire, y otras localidades que se vayan sumando puedan crecer en base al diálogo y la construcción política, económica, social, cultural, y todo lo más bien especial, lo mejor para todos los jugeños y jugeñas, y en este caso hoy en particular para todos los talareños y talareños. Y también hacerle una mención especial al gobernador, a decirle que hay una puerta abierta, nosotros queremos ir como línea, nosotros queremos hablar con él, sentarnos y también decirle a él lo que nosotros, cada uno, que tenemos diferentes necesidades en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, o sea, comentársela al gobernador para que él también pueda y gestionemos juntos para que podamos mejorar, digamos, en el caso, en el lugar de nosotros. La Liga de Intendentes llama a la reconstrucción, al diálogo, a la militancia, a que nos convoquemos al trabajo en conjunto, a que se pueda dialogar y trabajar por un peronismo fortalecido a futuro, que se pueda reconstruir el conocimiento, nuestra historia, todo lo que representa el peronismo en la provincia de Jujuy.